Bien, bienvenidos a Conclusión TV. Seguimos en este camino, en este rumbo hacia las elecciones primarias del próximo 28 de abril en toda la provincia de Santa Fe y nos vamos a enfocar nuevamente en la ciudad de Rosario. Recibimos al precandidato a concejal Enrique Bertini, hijo. Gracias. Pippi te dicen. Gracias por venir. Vas a competir. Vos le estás convirtiendo con una lista de precandidatos a concejales dentro de la interna justicialista. Dentro del Frente Juntos. Dentro del Frente Juntos, donde el partido justicialista de mayoría, hay 14 partidos, me parece, dentro de ese frente. Y esto se da después de charlas con un acuerdo con Perotti, vos venías intentando también meterte en política, vos sos ingeniero, venís de una empresa de maquinaria agrícola de muchos años en Santa Fe que fundó tu padre. Y bueno, pero antes de pasar al acuerdo, vamos a ver, ¿por qué te nació esta voluntad de ingresar a la política? Bueno, viste, hubo un cambio, todos saben un poco, o el que no lo sabe, una tragedia en la vida que te cambia un poco la forma de ver las cosas. Y entonces comencé desde ese momento a caminar lo social, a conectarme, a salir del confort de la casa. Y obviamente dejé actividades que hacía y me dedico ahora, me dediqué a estar con otras personas, con otros problemas. Me pegó muy mucho la marcha que se hizo a favor de Mariano, donde había un montón de gente, no era el único, había un montón de gente que le habían pasado cosas similares. Así que bueno, eso es como una nueva forma, un renacer en la vida de cada uno. A mí me tocó de esta manera, a otro le tocará de otra. Eso, digamos, fue el impulso inicial. Eso fue el impulso inicial. Hicimos una trayectoria, hice una trayectoria que me fui involucrando, primero con familiares de víctimas, hicimos marchas. Porque esto que, digamos, el crimen de Mariano, lo que pasó con Mariano fue hace varios años, ¿no? Es que esto fue de un día para otro, usted lo fue procesando y fue un proceso que se fue dando también. Claro, eso fue hace cuatro años y ocho meses, ayer. Así que bueno, lo primero que haces es buscar respuestas en la calle, donde sea, y se me dio esto de estar en la calle y me sentí muy cómodo desde el principio, se ve que es algo que yo ya lo tenía incorporado y no lo había descubierto, y bueno, hicimos marchas pidiendo justicia, participamos de la Rosario Sangra 1 y 2, participé del Consejo Económico y Social, me incorporé a Trascender, Trascender es una organización civil que busca la posibilidad de desarrollo económico en la zona. Así que bueno, hice un montón de cosas, generé mi propia fundación, se llama Fundación Compromiso Ciudadano, y desde ella hacemos acciones sociales y las acciones políticas, nos dimos cuenta que tenemos un techo para impulsar cambios, porque obviamente, y así corresponde para una ONG, hay un límite en cuanto a lo que uno puede hacer. Así que bueno, nos dimos cuenta que nuestro paso próximo o siguiente es ya participar en lo público, a través del voto popular que te otorga esa potestad de poder pedir los cambios. Bien, ¿y cómo analizás hoy, digamos, también en esta etapa política el tema de la inseguridad? Porque podría haber tomado, otra gente lo toma, y si bien por ahí uno puede decir es más correcto o menos correcto, pero está en su derecho a partir de una tragedia, toma una postura más de mano dura o de exigir otro tipo de respuesta y, digamos, tu mirada va más para hacer una transformación un poco más profunda, me parece. Claro, la mano dura es importante desde el punto de vista de que hay que poner, se tienen que respetar las reglas, ¿no? Venimos de un ensayo de Zaffaroni, que es un agnóstico punitivo, en el cual la libertad del delincuente, el delincuente lo sabe y delinque nuevamente, ¿no? Y no tenemos esto que se llamó la puerta giratoria, se trata siempre sobre este tema, ¿no? Eso es lo más visible en cuanto a la seguridad, pero también está la otra parte que no se ve, que no se trata, que no se visualiza, que es a la que nosotros desde el consejo podemos llegar, que es el tema de los consumos y de las adicciones de los chicos en los barrios. Chicos que a través del consumo luego salen a delinquir y obviamente ocurre esto que hoy está ocurriendo, una disputa de territorio, con muertes todos los días y en algún momento también, como sucedió hace muy poco en Arroyito, una muerte impensada, como pudo haber sido la de mi hijo Mariano, con la de tantos otros, donde sin mediar palabras, un ladrón mata a una persona inocente que no tuvo ni posibilidad de nada. Entonces, ese cuadro donde las personas toman consumo y son adictas y salen a delinquir, hoy en día la política no lo está tratando. De hecho, el año pasado, 40 jueces penales de Rosario le enviaron al gobernador Miguel Lipsch y a la legislatura que por favor hagan algo con las adicciones, porque los que ellos reciben que han delinquido por lo general son adictos o consumidores, que los tienen que enviar a un centro de reclusión, a las cárceles, donde no hay tratamiento para ellos. No hay en vida normal, menos hay en las cárceles. Entonces, el problema de la adicción y el consumo es grave y tiene que ver con la inseguridad. Así que nosotros vamos a afianzarnos en ese punto que es el que podemos trabajar. Bien, y hay otro, digamos, si se quiere, preocupación fundamental que hoy pasa por el tema más bien económico, mucha pérdida de trabajo. Usted también por su labor empresaria lo debe tener muy presente. ¿Cómo piensa eso también como un eje por ahí de trabajo, supongo? Claro, nuestros tres pilares son la inseguridad obvia, la educación y el trabajo. Esto está plasmado en una página web que diseñamos, que contraté, que es www.pipivertini.com.ar. Ahí está un poco una proclama de intención de lo que vamos a hacer desde el consejo, en todo el grupo. Y es importante volver a dignificar al trabajador, porque lo único que dignifica una persona es el trabajo. Y también muchos de los problemas que tenemos de inseguridad están también por la falta de trabajo. Así que en eso vamos a poner toda nuestra experiencia para tratar de que resurja la posibilidad de generar fuentes de empleo. Creo que las pymes son herramientas fundamentales para esto, porque una pyme es una empresa pequeña donde el dueño y sus empleados conviven casi de un conocimiento porque son amigos, medios parientes. Así que hay un compromiso y una inteligencia volcada al producto específico y generalmente tienen volúmenes de venta que son pequeños. Así que apuntan a mercados chicos donde el mercado internacional no llega. Mercado internacional de producción que generalmente donde abastecen llegan con valores de productos muy por debajo del costo de la materia prima. Entonces no se puede competir con empresas multinacionales que invaden el mundo con productos masivos. Hay que buscar pequeños nichos de mercado y para eso está la figura de la pyme, lo fundamental. Así que hay que atacar eso. Yo creo que hay que atacar eso. Hay que buscar la posibilidad de que los chicos de la secundaria tengan la posibilidad de aprender un oficio, de concluir sus estudios y también en las empresas, tener la posibilidad de que existe el aprendiz, la persona que llega a su casa con la dignidad de haber trabajado y haber ganado el peso con su esfuerzo. Le pregunto esto porque también seguramente va a estar el que desconfíe y el que diga en su rol de empresario cómo se puede llevar a la práctica este vínculo por ahí que describe si se quiere fluido entre trabajador y empresario, que es algo por ahí medio paradigmático. Por eso se lo pregunto porque se suele como dividir o como que hay una especie de batalla ahí librada siempre desde lo distributivo, histórica. ¿Y usted lo piensa de una manera más homogeneizada? Sí, lo que ocurre es que ha cambiado por esto de las tecnologías. Antes las empresas se diferenciaban por el capital invertido. Entonces una empresa se comparaba con otra porque tenía determinada cantidad de maquinarias, determinada cantidad de bien inmuebles. hoy las empresas se dividen por la relación entre el empleador y el empleado. Porque, bueno, algunas veces lo hemos conversado, la empresa le paga al empleado el tiempo que este señor está en la fábrica pero no le puede pagar con el dinero, no puede comprar el compromiso y la inteligencia que ponga al servicio de ese producto o de eso que está haciendo. Entonces, verdaderamente las empresas que funcionan bien, comienza, tiene que haber sí o sí una relación de igual a igual, por lo menos en el trato. Y eso, y hoy estamos enmarcados en un contexto nacional que tanto el empleado como el empleador estamos sufriendo esta crisis de una manera significativa, que estamos en la misma vereda. Es un contexto que nos pone a todos en el mismo problema. O sea, el empleado con los servicios caros que no puede pagar, el endeudamiento de las tarjetas y su alto costo de interés, y el empleador con los créditos que no puede adquirir, con los descuentos de los cheques que no puede acceder y con una falta de ventas que es insostenible. O sea, con las tasas como están hoy en día, ninguna economía funciona. Así que los dos hoy están de alguna manera sufriendo este parate económico y los dos en esta situación sí o sí se van a tener que poner de acuerdo para salir de esto. Bueno, un poco lo decía recién, pero le iba a preguntar también, aprovechando su trabajo como que tiene conocimiento, digamos, del funcionamiento industrial, y que la empresa tiene muchos años, digamos, ¿qué tiene de particular por ahí esta crisis o cómo está afectando particularmente esta crisis? Que llevamos una recesión ya bastante larga, hace varios meses que la industria viene en caída, que el desempleo viene en caída, creo que se está publicando un dato de inflación, digamos, ya tenemos casi 12% en tres meses. ¿Es comparable con otras crisis que ha habido y se han superado? ¿Qué tiene de particular? Sí, bueno, crisis hubo siempre. Esta, lo particular que tiene que estar la economía es frenada. O sea, no hay ventas, en el mercado interno no funciona. Y la verdad que la teoría del derrame que alguna vez se habló, eso no existe más en ninguna parte del mundo. O sea, si uno nos genera confianza, hay cosas puntuales de esta economía planteada así como está que es inviable desde cualquier punto de vista. O sea, que yo tenga que competir con mis productos con industrias de otras partes del mundo, bueno, habrá algunos productos que puedan competir, pero hay otros que no. O sea, esto hay que permitir abrir la economía de manera tal que quien tenga la posibilidad de competir, compita. Y quien no haya que planificar de qué manera se puede alcanzar. Y habrá algunos productos que directamente no se puede. Nosotros con la experiencia de China, que es nuestro gran objetivo, tenemos cotizaciones de elementos que nosotros fabricamos, que realmente están a un tercio del valor que nosotros lo podemos hacer. O sea, es imposible competir con una infraestructura como tiene China en algunas cosas. Así que hoy como está planteada la economía abierta así como está esto y las tasas de interés, te vuelvo a repetir, es inviable que esto funcione. Bien, y yendo un poco a lo que es el Consejo en sí y a los ejes que usted ha hablado de trabajo, ¿cree que por ahí esos ejes hoy no se están discutiendo tanto en el Consejo como deberían, sobre todo en un momento tan crítico como este? No, no, de ninguna manera. Yo creo que el socialismo mucha importancia no le da al trabajo. No lo digo por rivalidad o porque estamos en la elección, lo digo porque los diferentes, este, plantean los presupuestos de la municipalidad, por ejemplo, cuando uno busca en el presupuesto municipal el dinero para que se le va a asignar al tema industrial es muy poco, ¿no? Entonces ahí, o sea, uno, generalmente las discusiones se esgrimen cuando va a haber los números, ¿no? O sea, decime cómo invertís en cada cosa y te diré qué es lo que realmente te importa. Me parece que no está claro para este esquema socialista, no está claro que hay que generar primero la riqueza para después poder repartirla, hay que dar oportunidades, hay que repartir oportunidades y no hay que repartir lo que no se tiene, ¿no? Así que me parece que se puede hacer mucho desde el Consejo, se puede incentivar realmente a que exista la figura del aprendiz, a que las leyes acompañen un poco para el empleador pyme y, bueno, ni hablar de tener que pedir a los gritos que se haga una reforma tributaria urgente porque, como está hoy en día, hoy la tributación es lo que asfixia a las empresas, así que, y los servicios altos, ¿no? Fíjate vos esto, la EPE aumentó en 10 años de gobierno justicialista anterior, kirchnerista, la EPE aumentó 25 veces, lo que le corresponde la EPE, 8,5 aumentó, tuvo un incremento de lo que se produce la energía eléctrica y 5,5 aumentó el dólar, 5 veces y media. En lo que va al último año la EPE aumentó 75%, su parte. Entonces, veo que no hay una conciencia de parte del gobierno para poder interpretar la crisis que funciona, que está sucediendo. Significa esto que hay que visualizar que el trabajo es lo que genera la posibilidad de que la sociedad esté mejor y dignificar al trabajador, para mí, es lo más importante. Bien, las dos últimas de índole más bien personal. La primera es, ¿cómo toma por ahí cuando alguien ingresa a la política que viene desde afuera? También un poco será por una cuestión corporativa o no? Vienen críticas de la política que pueden aludir a si está preparado o no? Alguien que se preparó toda su carrera o viene desde la política? ¿Cómo toma usted eso? ¿Cómo lo evalúa? Bueno, eso es un poco lo que a veces nos hacen creer de que para ser político tienen que hablar dos o tres idiomas, tienen que tener un máster en algún lado, tienen que haber cursado muchas universidades o, bueno, estar preparado educativamente. Pero yo creo que la política se tiene que regir por la escuela de la vida, la escuela emocional, la que te permite interpretar al otro en la empatía. Y luego sí, contratar al mejor arquitecto, el mejor ingeniero o el mejor abogado. Pero si no entendemos que lo que vamos a hacer tiene que ver con acciones humanas y esto te lo da, alguien que labura todos los días entiende bien de lo que estoy hablando, porque todos los días tiene que hacer un esfuerzo para sostener su familia. Digamos, el empleado no puede ser un tipo que se revela al sistema, no? No puede ser un loco que pida gritos en un cambio, porque sabe que tiene que cumplir con sus roles y tiene que llevar su dinero todos los meses a su casa. Así que me parece que la enseñanza de la vida es lo que debe prevalecer, principalmente para poder llegar a ser político. Después lo demás acompañará, obviamente tendrá valor en algunos casos, pero no es... Yo soy ingeniero mecánico, pero para esto no estoy utilizando nada, casi nada de mi ingeniería. Uso más bien lo que tiene que ver con entender al otro lo que le pasa, no? Camino a la calle y cuando voy y camino después de mi trabajo salgo a caminar y no hablo de ingeniería. En ningún caso hablo de ingeniería. Hablé de lo que le pasa al señor que no puede pagar la luz, la mujer que lleva a los chicos al colegio y no le alcanza, o el que labura y sale en el grupo a ir a laburar porque siempre están los mismos ladrones que lo chorean. O ni hablar de la justicia que los ladrones y los asesinos entran y salen cuando quieran. O sea, hablamos de eso, no de lo que estudié ingeniería mecánica. O sea, me parece que a mí que hay que sacarse ese fantasma de que para estar en política hay que tener cierto estudio intelectual. Hay que tener una buena empatía y saber lo que le pasa a la gente. Bien, y lo último entonces, cómo está viviendo este cambio por ahí de una vida que ha sido dedicada a otro tipo de cosas y ahora en la política por ahí es un poco más cambiante. ¿Cómo lo está viviendo? Mirá, yo lo vivo con alegría. Lo vivo con alegría y el grupo que armamos son 22 gladiadores y bueno, conmigo son 23, pero digamos, 22 personas que armamos esta lista, que le presentamos el proyecto a Mar Perotti. Mar Perotti nos dio su aval y nos acompañó y nos apadrinó para poder estar porque obviamente un partido político no puede llevar. Y son 23 personas que no venimos del partidismo político, así que somos trabajadores, empresarios, hay también profesionales. Y yo lo que le he pedido siempre a ellos y lo hemos entendido así es vivir este transcurso con alegría, con gustoso hacerlo, que no sea una carga, ¿no? Así que estamos bien, estamos caminando, haciendo reuniones, invitaciones como esta, con los medios, con quien nos puede dar una mano porque no disponemos del dinero. Es muy cara una campaña. Es muy cara una campaña, estamos viendo que es muy cara, así que bueno, agradecido por todos estos espacios y toda la posibilidad que tenemos de hablar con la gente en la peatonal, en calle Oroño, en los clubes donde vamos, así que la verdad que muy bien, muy contento y bueno, muy agradecido por empezar a caminar esto. Es un camino que arrancamos con un pasito y bueno, estamos contentos por eso. Bien, bueno, muchas gracias por venir Enrique y suerte para la campaña y para la elección. Gracias a vos Facu por este espacio y bueno, como siempre, muy amable. Bueno, nos encontramos la próxima entonces en Conclusión TV.